Hola a todos, soy Agustín Donati, piloto del Superbike argentino, y hoy he tocado un nuevo entrenamiento desde el Autódromo Ciudad de Rafaela. El entrenamiento sobre nuestra moto es muy importante para conocer sus límites, saber hasta dónde nos permite tirar un tornaje, saber cómo corregir un derrape, y bueno, en estos aspectos nos generan un buen feeling en carrera, y bueno, nos posibilitan poder resolver las situaciones rápidamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.